Si hay algo bueno que nos está dejando esta pandemia es darnos cuenta de que España ha sido convertida en una cochambre por obra, y gracias de la basurienta clase política que padecemos. Pero nosotros, como sociedad, también tenemos nuestra buena parte de culpa porque, mientras nos daban pan y circo, por detrás, estos delincuentes, estaban destrozándolo todo, incluso lo que pensábamos que funcionaba bien. ¿Se acuerdan cuando Pedro Sánchez decía aquello de que iba a acabar con las puertas giratorias en la política? Pues como ya se pueden imaginar, era una de las muchas mentiras que nos ha soltado este tipo. En realidad, como no dice ni una sola verdad, era una frase más del sujeto que tenemos en la Moncloa. Iberdrola ha anunciado, tras el fichaje de Antonio Miguel Carmona para su filial en España, una nueva incorporación que pesca otra vez del Partido Socialista. En este caso se trata de José Luis Fernández Peña, antiguo jefe de prensa del exministro José Bono. El puesto que ocupará Fernández Peña en la compañía será el de director de comunicación. Y nada. Además del puesto que había ocupado con Bono, Fernández Peña también estuvo vinculado a Pedro Sánchez en la primera etapa del actual presidente del gobierno como líder del PSOE. ¿Se dan cuenta? Todo queda en casa. Pero nada, que no pasa nada. Nosotros sigamos viendo el pasapalabra y jaleando al concursante que esté ahora en el programa a ver si se lleva el rosco, que eso es lo importante. Todo lo demás son tonterías.